¡Suscríbete al canal! La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Tus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... ...seis... ...ocho... ...seis... ...seis. Repito, el número ganador es el... ...seis... ...sesenta y ocho... ...sesenta y seis. Felicidades a los ganadores y recuerda que en la Antioqueñita... ...tienes más... ...más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!